Música Terus siapa nuntuk ke gua pindu teman-teman di siwa Gelundungkan Aduh di gelundung apa dihangkat diki Wacu 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 Aduh di gelundung Tuh 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 ¡Vamos! . La color blanca es roca. Como en la pinta. . . . . . ¡Gadang! ¡Más allá! ¡Wooohhh, muy bien! ¡Más allá! ¡Eeeuhhh! ¡Wooohhh! ¡Krén! ¡Más allá! ¡Tú! ¡Mátáharina, ya se velo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.